Vamos pa'l medio de la pista, vamos pa'l medio del ven-ve, ven-ve alegre, ven-ve para usted, desde puerto rico, ven-ve africano, y uno pa'l le burro hacer, esto se baila derechito, esto se baila al revés, se baila sin conciencia, usted siga sobre sus pies, cantando suavecito, usted siga a sus pies. Vacílalo, 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 arranca verte en este mar. Mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, hombre, son del alma, maná, dale, mamá, baila, mamá, y baila, vamos pa'l medio de la pista, vamos pa'l medio del ven-ve, ven-ve alegre, ven-ve para usted, desde puerto rico, ven-ve africano, y uno pa'l le burro hacer, esto se baila derechito, esto se baila al revés, se baila sin conciencia, usted siga sobre sus pies, cantando suavecito, usted siga sobre sus pies. Vacílalo, 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 arranca verte en este mar, naná, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, eh, son del alma, maná, dale, mamá, baila, mamá, y baila, mamá, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, eh, son del alma, maná, vacílalo, 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 arranca verte en este mar, naná, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, eh, son del alma, maná, vacílalo, 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 vac